Señor Obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a Tratilolco para recibir la catequesis. Este indígena está a punto de hacer historia. Miles y miles y millones de fieles vienen con tantas problemáticas, con tantas peticiones. No temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos.